Tomar a un titán Vamos un momento a una base Que deberían haberse reiniciado las diarias Si, se reiniciaron a las 6 Saludos Avengers La resistencia ha identificado en la ubicación de otra cámara de SEAL El mismo fallo que la otra vez Al final de una misión basada en el transporte de estos Y me pone la intro de la última misión Estoy pensando Al completar las icónicas Debería haberme dado Un artefacto mayor nuevo Anillo del nivelungo Aumenta cantidad Que restauran todos los orbes Un 11,2 O sea, 1,1% de probabilidad De producir un orbe aleatorio De cualquier tipo al derrotar enemigos Y cuando activas la habilidad Crea un botín aleatorio De baquetes de regeneración Orbes heroicos y orbes intrínsecos Muy support Hostia Es de noche en el helipuerto Con una luna Con una textura ridícula Gracias a mi configuración No es la primera vez que lo veo así Vale Aquí unas pocas Y aquí Sí Lo que me llama la atención Es que haya una habitación Para Hawkeye Pero no hay habitaciones Para nadie más Me pregunto Dónde van a meter el resto Bueno, yo estoy listo ¿Cómo se llama la? Tomar un titán elite Reunión del mal Sector de villanos Cámara de incubación Cámara de tundra nevada Colmena Oscura ninguna parte Cámara del bosque Un nombre del honor Tomará un titán elite Tomará un titán elite Desafío 3 Venga Venga Que esto me imagino que será Petarse al Al mecha Este ¿No? ¿Vamos allá? Porque el de la nave voladora Es turbulencia Sí Los datos de Ima Que destruyan Se perderán Para siempre Magnífico Es nuestra oportunidad De darle a Mónica Donde duele En su valiosa investigación Enviaré a mis mejores agentes Para mantener ocupada La seguridad local Un plan sencillo Y directo Me gusta Jarvis ¿Cómo crees Que estará la zona? El bombardeo de Silda No dañará Las estructuras de Ima Pero debería servir Para ralentizar Su respuesta De seguridad Jarvis ¿Sigues bloqueando El acceso de red de Ima? Por ahora sí Comandante Aunque me lo están Poniendo difícil Estoy captando Una sobrecarga eléctrica En la sala del servidor Podría ser Un sistema de seguridad O algo Provocado por los daños Del bombardeo de Silda Tened cuidado igualmente Yo siempre lo tengo Tony puede que no ¡Ey! Yo también La mejor forma De entrar a las instalaciones Es por la entrada principal Tengo un escuadrón cerca Para echar una mano Echemos abajo La puerta Aguante gente Los Avengers Están de camino ¡Ahora! 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 ¡No me estoy riendo! ¡Tengo un escuadrón acá! ¡Primadlo por ir ganando ¡Viva! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 Va a aparecer un montón de robo-terrores con campos de fuerza. ¡No! ¡Voy con vosotras! Estaban preparados. ¡No! ¡Ay, cofre ahí! ¡Tip! Debra un super right ¿Cuántos primos atrás? ¡Ya! ¡Reunidos! ¡Felicidades! Coleccionable, laboratorio de Tarleton Mmm... No sé si tengo base, la verdad Ahí está el equipo Sin miedimientos, vamos a por ellos con todo No es momento de arriesgarse Vale, del laboratorio de Tarleton sí que tengo uno Una carta al editor La verdad es que revisas mis logros de coleccionables y... Como si no hubiese jugado, casi Vamos a por la de élite esta No le estoy pegando aquí a estos Estoy un poquito ocupado No me lo permitiría ¡Felicidades! 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 Ya voy Que esto ya casi está El tanque se está debiligando No me quedo claro que solto Juraría que no solto nada Joder ¿Qué pasó? Estar yo solo contra un equipo de 5 Vuelta a la acción Ya lo tenéis Buenas noches Y me da En serio Buen trabajo Con todo mi cariño Asesino de Inmane Utalizado Vélele con alguien de tu tamaño Vas a mojar el polvo ¿Dónde está el que falta? Que no lo veo Buen, que sigo sin darle ¿Dónde está el que falta? Ahí volando por los cielos Robo insurgente Hay un cofre con equipo cerca El equipo ya no es una amenaza Perfecto Estoy orgulloso de mí Ok Cuidado Avengers Ima todavía tiene mucha seguridad en la zona Que venga pues No bajéis la guardia Ima se está poniendo las pilas Debería haber un cofre con equipo cerca Ahí está el roboter Que no sé por qué está saltando O solo lo veía yo saltando No tienen más que trucos A la hora de medirse con una Ranger Mientras ustedes derrotan A las fuerzas de Ima Yo piratearé sus sistemas Y destruiré los datos Que no se sabe ¿Debería si el Mierda, me ropa ahí. Ya. Fue un poco manazas. Digamos que se te fue la mano. Si. Vale, ahora sabes lo que hay, ¿no? ¿El Meca? No, el volador es turbulencia. Esto es el Meca. Vamos a destruir tus datos ilegales. Ermeca. David Meca. Ermeca. Un momento. Mi equipo de vigilancia... Ahí lo está. Hace todo un enorme movimiento de datos unos segundos antes de que explotara el reactor. Pero no podían enviar la investigación a ninguna parte. Jarvis se ha asegurado. Los datos se transmitieron a un servidor local que se puso en funcionamiento cuando atacamos al reactor Ark. Parece un Meca. El plan B de Mónica. No hay mejor sitio para guardar tus datos importantes que en una caja fuerte, gigante, móvil y con armas. Tenemos que acabar. Tenemos que acabar. Conciencia. Conciencia. Venga. Vale, estoy arriba. Me estoy esperando a que digan lo de... Las rejillas de los pies se están sobrecalentando. Ahora. Eso mismo. Buen trabajo. El Meca va a pisar fuerte. Pisando fuerte, como Alejandro Sago. Hostia el láser. El ojo. ¿Dónde está el ojo? En la parte de adelante. El cuerpo le hemos quitado tanto. No. Apuntada a las rejillas laterales. Están sobrecalentando. Aquí se puede subir. Si consigue saltar bien, si no se te atora. Recuerda. No hagas como yo. No. Que tenemos la runa. El Meca va a pisar fuerte. Vale. No, yo destruido. No, no, no. Como. No. Me imagino que quedaran las rejillas externas. Esto está, esto está, ah, igual, igual las rejillas que tiene en la parte del tronco. Ah, ya la vi, aquí va un culo. Sí, es que tiene unos dos lados, son cuatro. Vale, y ahora todo a la vez. Madre mía, cuánto rollo das. Ya, si no se para de mover la cámara, ahí me doy apuntado. Ya, ya, es molesto. Ah, hay mis frames. Vale, una pata lista. Otra pata menos. ¡No! ¡No! Otra pata menos. Otra menos, dos putos láseres. En serio, ¿los NPCs hacen algo? Pff, no lo tengo claro. Vale, ¿qué falta? Las rejillas laterales y me imagino que algo arriba. Estoy dándole a las de la derecha. Yo estoy destilándome las torretas. Vale. Las torretas, un toco y muero. Y no hay vida por aquí. Ah, no estabas. Mierda. Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. El meca no pisas fuerte. Ya me pude. No, pala y no. Ay. Falta lo de arriba, ¿no? Voy. Vale, vale. Dios, sube. Ay. Ay, falta. Donde, atrás no todo. Nierda, me tiraron para abajo. Uy, falta aquí una. Joder. Se está reparando. Ataca del ojo. ¡El ojo! Ahí está. Este es un mensaje para el mundo. Vamos a morir. Y a por sus planes de contingencia. ¡Cabum! Aquí hemos hecho todo lo que podemos. Voy a decirle a los míos que vuelvan. Esta vez de verdad. Y yo. Ha estado bien. Vale. Perfecto. Pues, eh. Logros a mí, por favor. Ahora que fase vamos ahora. Parece que la científica suprema ha estado muy entretenida últimamente. Tengo que hacer la de... Esa ya la haré. La de los malos, eh. Y ayudar a rescatar a unos inhumanos para sentir que has tenido un día en colmenas. Bien dicho, comandante. Gracias de nuevo a todos. Vale. Desactivar las colmenas antes de que puedan ponerlas en marcha. Fase 8. Tiene pinta de que son 10 fases, eh. La 8 es una colmena. Pues eso lo hacemos otro día. Y avanzo yo... Sí, sube a la de Miss Marvel con calma. Y listo. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Pues me parece bien. Gracias.